Hey, no vayas presumiendo por ahí Diciendo que no puedo estar sin ti ¿Tú qué sabes de mí? Hey, ya sé que a ti te gusta presumir Decir a los amigos que sin ti Ya no puedo vivir Hey, no creas que te haces un favor Cuando hablas a la gente de mi amor Y te burlas de mí Hey, que hay veces que es mejor creer así Que ser querido y no poder sentir lo que siento por ti Y a ver, tú nunca me has querido ya lo ves Que nunca he sido tuyo ya lo sé Pues solo por orgullo ese querer Y a ver, de qué te vale ahora presumir Ahora que no estoy ya junto a ti ¿Qué les dirás de mí? Hey, recuerdo que ganabas siempre tú ¿Qué hacías de ese triunfo una virtud? Yo era sombra y tu luz Yo era sombra y tu luz Hey, no sé si tú también recordarás Que siempre que intentaba hacer la paz Que siempre que intentaba hacer la paz Yo era un río en tu mar Yo era un río en tu mar Y a ver, tú nunca me has querido ya lo ves Que nunca he sido tuyo ya lo sé Pues solo por orgullo ese querer Y a ver, de qué te vale ahora presumir Ahora que no estoy ya junto a ti ¿Qué les dirás de mí? Hey, ahora que ya todo terminó Que como siempre soy el perdedor Cuando pienses en mí Hey, no creas que te guardo algún rencor Es siempre más feliz Es siempre más feliz quien más amó Y ese siempre fui yo Y a ver, tú nunca me has querido ya lo ves Que nunca he sido tuyo ya lo sé Pues solo por orgullo ese querer Y a ver, tú nunca me has querido ya lo ves Y a ver, tú nunca me has querido ya lo ves Y a ver, tú nunca me has querido ya lo ves Y a ver, tú nunca me has querido ya lo ves Que nunca he sido tuyo ya lo sé Pues solo por orgullo ese querer Y a ver, tú nunca me has querido ya lo ves Que nunca he sido tuyo ya lo sé Confieso que a veces soy cuerdo y a veces loco Y amo así la vida y tomo de todo un poco Me gustan las mujeres, me gusta el vino Y si tengo que olvidarlas, me voy a olvidar Mujeres en mi vida hubo que me quisieron Pero he de confesar que otras también me hirieron Pero de cada momento que yo he vivido Saqué sin perjudicar el mejor partido Y es que yo amo la vida y amo el amor Soy un truán, soy un señor Algo bohemio y soñador Y es que yo amo la vida y amo el amor Soy un truán, soy un señor Y casi fiel en el amor Confieso que a veces soy cuerdo y a veces loco Y amo así la vida y tomo de todo un poco Me gustan las mujeres, me gusta el vino Y si tengo que olvidarlas, me voy a olvidar Me gustan las mujeres, me gusta el vino Y si tengo que olvidarlas, me voy a olvidar Y es que yo amo la vida y amo el amor Soy un truán, soy un señor Algo bohemio y soñador Y es que yo amo la vida y amo el amor Soy un truán, soy un señor Y casi fiel en el amor Y es que yo amo la vida y amo el amor Soy un truán, soy un señor Algo bohemio y soñador Y es que yo amo la vida y amo el amor Soy un truán, soy un señor Un día tú, un día yo me quieres, tú te odio yo Tú eres así, yo soy igual, nada nos puede hacer cambiar Vivir así con la emoción de no saber decir adiós Querer así, odiar los dos para después morir de amor Un día tú, un día yo Un día tú, un día yo me quieres, tú te odio yo Tú pierdes hoy, ganaste ayer, siempre le toca a alguien perder Oh, 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 oh Oh, 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 oh Así Un día tú, un día yo me quieres, tú te odio yo Un día tú, un día yo me quieres, tú te odio yo Me odias tú, te quiero yo, un día tú, un día yo Vivir así con la emoción de no saber decir adiós Un día tú, un día tú, un día yo Creer así, odiar los dos para después morir de amor Un día tú, un día yo, un día tú, un día yo Un día tú, un día yo, me quieres tú, te odio yo Me odias tú, te quiero yo, un día tú, un día yo Oh, 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 así Un día tú, un día yo 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 Nadie te ha querido como yo Nadie te ha ofrecido tanto amor Nadie te ha enseñado de la vida más que yo Nadie, mi amor, busco tu amor con tanto amor Un día tú, un día tú, un día tú, un día tú, un día tú Como primavera en mi jardín A la luz de candileja yo Amén, amore, era tu amor Tal como yo Y al día tú, un día tú, un día tú Cada vez que te miraba en un ojo Y al día tú, un día tú, un día tú Y al día tú, un día tú, un día tú Y al día tú, un día tú Y hoy te vas de mí para olvidar ¿Qué será de ti y adónde irás? Más que yo, nadie me ama, busco tu amor con tanto amor Y aunque sé que nunca volverás, yo te esperaré una eternidad Y si alguna vez te acuerdas y quieres volver Aquí estaré, aquí yo, igual que ayer Más que yo, nadie me ama, busco tu amor con tanto amor Más que yo, nadie me ama, busco tu amor Más que yo, nadie me ama, busco tu amor El amor, no solo son palabras que se dicen al azar Por un momento y sin pensar Son esas otras cosas que se sienten sin hablar Al sonreír, al abrazar El amor El amor, el amor El amor, el amor A veces nunca llega porque pasa sin llamar Se va buscando a quien amar A veces cuando llega, llega tarde porque ya hay alguien más en su lugar El amor El amor, el amor El amor El amor El amor El amor No sabe de fronteras, de distancias ni lugar No tiene edad No tiene edad No tiene edad, puede llegar No tiene edad, puede llegar Perdido entre la gente o arrullado en un cantar Por un reír, por un cantar Por un reír, por un llorar Por un llorar El amor 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 Entre nostalgia y nostalgia Entre tu vida y la mía Entre la noche y el alba Se van pasando los días ¿Quién no recuerda esa edad? Llegados los dieciséis ¿Cuándo queremos tener? Ayer, algunos años de más ¿Quién no quiero ocultar? Un poco del tiempo de ayer ¿Cuándo se empieza a encontrar? Alguna ruga en su piel Treinta y tres años Nada más o media vida Treinta y tres años Que se van con tanta prisa Treinta y tres años De querer ¿A quién lo pida? Treinta y tres años ¿A usted ¿Quién lo diría? A veces miro hacia atrás Con la nostalgia que da El recordar esa edad Cuando se juega a ganar Y hoy Y hoy Si quiero apostar Me toca tanto perder Y es que el amor Tiene edad Aunque no lo quiera usted Treinta y tres años Nada más o media vida Treinta y tres años Que se van con tanta prisa Treinta y tres años De querer ¿A quién lo pida? Treinta y tres años Como yo ¿Quién lo diría? ¿A quién lo pida? O sea Oh, I land in the sand Written to me by my father's hand All my legs Were will singing praise Of your forest The waters Your shining sand Si tú supieras que yo sin ti ya no he vuelto a ser como ayer ¿Qué necesito para vivir? ¿Qué necesites de mi querer? Oh, I'm an innocent with you need by my father's hand All my days I will sing in praise of your forest waters, your shining sun Si tú supieras como yo sé que no puedo vivir sin ti Que no he vuelto a saber querer desde aquel día en que te perdí Oh, I'm an innocent with you need by my father's hand All my days I will sing in praise of your forest waters, your shining sun Quiero vivir cerca del mar, quiero estar solo junto a ti Donde el amor ya no tenga edad, donde el amor ya no tenga fin Oh, I'm an innocent with you need by my father's hand All my days I will sing in praise of your forest waters, your shining sun Oh, I'm an innocent with you need by my father's hand All my days I will sing in praise of your forest waters, your shining sun Oh, I'm an innocent with you need by my father's hand Oh, I'm an innocent with you need by my father's hand All my days I will sing in praise of your forest waters, your shining sun Oh, I'm an innocent with you need by my father's hand Cansado de querer, pensando que quizás yo he sido para ti un juego Cansado de esperar a quien no importo yo, de tanta soledad me muero Y ya sé que te da igual, tú siempre fuiste así, conmigo tan indiferente En cambio yo de ti, estuve enamorado siempre Pregúntale al mar las veces que he pensado en ti mujer Al viento cuantas veces tu nombre grité Pregúntale, pregúntale 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 Música Cansado de querer, pensando que quizás yo he sido para ti un nuevo Cansado de esperar a quien no importo ya, de tanta soledad me muero Y ya sé que te da igual, tú siempre fuiste así, conmigo tan indiferente En cambio yo de ti, estuve enamorado siempre Pregúntale a aquel amigo nuestro cuando te lloré Pregúntale a la noche cuando te espere Pregúntale, pregúntale Pregúntale, pregúntale ¿Quién ya no tiene lágrimas para llorar? ¿Quién ha sufrido tanto que no siente ya? Pregúntale, pregúntale Pregúntale, pregúntale Pregúntale, pregúntale ¡Gracias por ver el video!